La persona fallecida fue identificada como Greivin Espinosa Arguedas, de 39 años, tras recibir un impacto de bala a la altura del abdomen, según el dato del Organismo de Investigación Judicial. Los hechos se presentaron cerca de las 3 de la madrugada del domingo 28 de julio en las cercanías del mercado municipal en Pérez Celedón. La dinámica se maneja con dos hombres en motocicleta que dispararon contra varias personas que se encontraban en el sitio. Dos resultaron heridas y el caso de Espinosa fallecido en la escena. En el caso de las personas heridas, se trata de un hombre de 35 años y una mujer de 24, quienes fueron llevados por medios propios hasta el centro médico. Según conoció este medio, Espinosa Arguedas era oriundo de la provincia de Guanacaste y tenía varios años de vivir en nuestro cantón. Este caso sería el cuarto homicidio que se reporta en el Valle del General en lo que llevamos de 2024. El primero fue en El Hoyón, a inicios de año. Luego, un adulto mayor en San Pablo de Platanares. En una gallera en Bajo las Esperanzas fue el tercero y el fin de semana en San Isidro del General. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades judiciales para determinar el móvil de la situación y dar con los responsables.